¡Soy suerte y les gusta a todos! ¡Soy suerte y les gusta a todos! ¡Maria de León, que uno de la hambre! ¡Bienvenido! Señores, las personas que trabajan con nosotros a viadres con la movilidad son las motos del tránsito adornadas con nuestras flores ¡Claro que merecen un aplauso por su resto!